Música Yo llegué a trabajar en el año 79 andina En esos años está vetado entrar una mujer en la mina Viajábamos de Los Andes a Saladillo Y el bus se iba a las 6 y 10 de la mañana Éramos muy pocas mujeres Y en general todas teníamos hijos chicos Así que era medio complicado en esos años Pero igual todas pechugábamos en subir y sin mayores problemas Música Hablé con las personas encargadas del segundo paso Que era operador base mina Y les hablé y les dije O sea que yo solamente necesito una oportunidad Fui a los exámenes y estaba embarazada pero yo no lo sabía Así que cuando en la parte de la radiografía que dice ¿Está usted embarazada? No, no estoy embarazada ¿Está usted segura? Sí, muy segura Y en la semana siguiente me vuelvo a hacer otro test de embarazo Y estaba embarazada Trabajé 3 años y medio en Rancagua Y de ahí aparece la oferta de Andina Así que agarré todas mis cosas y me vine a pagar Pololo incluido me lo traje Y pasé a la entrevista y la parte que el gerente me pregunta Con quién vivía y quién conformaba mi familia Y dije bueno que mi marido y que estaba esperando guagua Y no, no dijo nada Yo no seguí anotando como si nada pasara Me llegó un correo Me llegó un correo diciendo que había quedado seleccionada Fue para mí grande la noticia Para mi familia igual Todos quedamos impresionados Yo creo que para la única que fue tema El hecho de estar embarazada era para mí Yo creo que todo el mundo lo asumió bastante más normal De lo que yo misma lo asumía Obtuve mi licencia profesional Y llegué acá al rajo Al momento de ya contratarme Yo no sabía que había un puro hombre Que no había un operador Entonces de algún principio me dio miedo igual No sé, aceptar que había un puro hombre Estoy a cargo de 14 personas Todos hombres obviamente Y es bien simpático Bueno, soy la única mujer como jefe turno del área Yo estoy orgullosa de ser la primera mujer en la mina subterránea Acá estamos rodeadas de puros hombres Somos dos mujeres dentro de la operación Las primeras que llegamos en esos años Que somos las que vamos quedando Que abrimos esa parte Esa puerta del trato entre hombre y mujer para trabajar En un principio fue bastante demandante Porque obviamente tuve que ajustar todo lo que yo pensaba O creía que iba a ser en un periodo de tiempo Rápidamente ajustarlo y enfocarme en otras cosas Uno se acostumbra ahí a trabajar con mineros Aprende muchas cosas con ellos Anécdotas, dichos De la jerga minera De repente había algunos machistas Pero en general No fue problema Que nos integraran a nosotras Como trabajadoras Como compañeras de trabajo Uno tiene que ser profesional en su trabajo Acá todos somos iguales Acá no hay diferencia Era mi meta entrar a Codelco Donde fuera y como sea Y hasta que lo logré Entonces yo me propuse la meta y el desafío Era como desafiante Sobre todo una empresa estatal Con la ideología que uno tiene Como de sindicato fuerte Codelco tiene la gracia Que muchas compañías no tienen Que en el fondo es una empresa del Estado Somos los que generamos los excedentes Que son hospitales Que son subsidios Que son un montón de planes sociales Entonces yo creo que para mí es gratificante Es gratificante El ver que una planta surja El cumplir las metas El que te feliciten por hacer ciertas cosas Que se escapan de las manos Tomar una buena resolución Mi inspiración principal Que es ovejería Yo encuentro que es una obra de clase mundial Por lo tanto ese es mi desafío Ese es mi sueño Entre tanto hombre La mujer siempre pone la cordura La tranquilidad en el trabajo En la época que estamos Ya hay una presidenta Hay una ministra de minería Ya la mujer como que ha abarcado Bastante terreno Como en varias cosas Lo que a mí me motivó A entrar acá a Andina Fue la oportunidad que le dan a las mujeres A las mujeres de incorporarse De aprender Las niñas jóvenes y todas las profesionales Tienen esa posibilidad La de la maternidad La de ser mamá, mujer y dueña de casa La mirada que tiene la empresa Respecto a los profesionales Es de mediano y largo plazo No es de un corto plazo inmediato Porque obviamente el embarazo Es una cosa que empieza y termina En todas las áreas ya Por lo menos hay una mujer Hay profesionales Hay directoras Hay operadoras Si no hay que seguir luchando Para que la minería Se acostumbre a la mujer Y nosotros también Acostumbrarla al mundo de la minería Porque no es fácil Andina me ha dado Estabilidad Me ha hecho crecer profesionalmente Me ha hecho crecer como persona El desafío ya queda en nosotros Como una gran responsabilidad Y dejar bien puesto El nombre de la mujer acá Y para que otras mujeres También tengan la oportunidad De ingresar a lo que estoy Haciendo en este momento Cada día Vayan integrando más mujeres Teniendo las capacidades Y que bueno Que siga como está Y que vaya progresando A medida que va pasando el tiempo Ojalá que ingresen a las mujeres Para tener alguna compañera Y compartir mis conocimientos también Así como los viejos de acá Los han compartido conmigo Así compartirlos con los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!